¡Hola amigos y amigas de YouTube! Sean bienvenidos a un nuevo video más por el canal, estamos de nuevo en Gears of War Tactics, donde lo dejamos justo en el capítulo anterior, en el cual escapamos muy duras penas del martillo del alba y descubrimos el desastre que puede hacer Ukon, o el genetista de los Locus, el cual se encargó de crear a los Corseps y a los Brumax. Y ahora veremos qué nos deparará en este nuevo capítulo de hoy. Este video probablemente lo están viendo el día 30 de diciembre, y el día de mañana, no creo que les suba un video tal cual normalito, va a ser más como que un video deseándoles feliz año nuevo y demás. Ya lo verán el día 31, espero les guste, ¿verdad? Y pues de momento, pues muchas gracias por este año, ¿no? Que tanto en Facebook como en YouTube se ha crecido el canal, poquito en YouTube, bastante poquito, pero ha crecido. Así que pues vamos a ver qué nos depara aquí el Gears Tactics. Neta me hubiera gustado mucho la historia de Gears Tactics con el modo de juego clásico de Gears of War, pero pues ni modo, ¿verdad? Tocó que fuera de esta manera. Pero está buena la historia, la historia me gusta. El modo de juego no tanto como el normal, pero aún así está bien, la verdad está bien. Así que pues ni pesa. Está chido, está chido, la verdad. A ver, vamos a ver, caja sin abrir, misiones. Creo que sí, creo que sí hice todo esto antes de cuando acabe la misión pasada. Así que no, ustedes creo que no van a ver el sistema de mejoras, así que... O tal vez en este capítulo, si lo termino un poquito antes, sí. Sí lo ven. Ok, inicio... ¿Dónde le doy? Ah, misiones, misiones, sí, cierto. Lanzar misión. Ok, tengo láncer, láncer retro, sí, la láncer retro. Las granadas preferiría las de... Ay, canijo, no me deja... Ah, sí que están, granadas. Por granadas de fragmentación. Porque esta pues realmente el daño no. Duración... 100... De cero, así. Ok, sí, no, prefiero las granadas de fragmentación. Porque sí puedo cerrar hoyos de emergencia con ambos. Ok, desplegamos. Desplegar, dice, algunas de tus unidades tienen un punto de habilidad sin gastar. Selecciona editar. Ok. Daño. Puntos de habilidades 2. Ok. Bonus de precisión. Daño. ¿Cómo lo...? Ah, canijo, esta no se... Ah, árbol de habilidades. Ok. Tus unidades ganan puntos de habilidad cuando suben de nivel. Usanlos para desbloquear nuevas de habilidades pasivas y activas. Obtendrás fechas de reinicio al completar misiones de campaña. Si gastas una fecha de reinicio, se reembolsará los puntos de habilidad de una unidad. Ok. Estimulante. Curar al aliado objetivo por 100% de salud. Ok. El aliado objetivo tiene una acción. Pues creo que el estimulante me convence más. Los objetivos con al menos 50% de salud. Restante obtienen 100% de curación con tus habilidades. Dominio de granadas. El tiempo de recuperación de la habilidad para lanzar granadas estimulantes de esta unidad reduce en dos turnos. El efecto de curación del mando se incrementa al 7%. Creo que me convence más esta. Ok. Vamos a editar el otro. A ver. Refugiarse. Selecciona al aliado objetivo bajo cubierta. El objetivo gana con más 40% de evasión. Pero no puede actuar durante este turno. Los enemigos dentro del alcance de 10 metros quedan expuestos e interrumpidos. Creo que refugiarse me agrada más. Inquietar. Los enemigos a los que apuntan la habilidad de disparo. Esta unidad obtiene el efecto de debilitar. Las unidades con debilitar infligen menos de 10% de daño durante su turno. Regeneración mejor. Ojalá, la regeneración tiene un efecto de curación mejor al 15%. Sanguijuela. Cuando un enemigo es dañado por disparo de esta unidad, esta cura una cantidad de igual a 25% de daño infligido. Ok, esto me interesa más. Muy bien, ahora sí, vamos a desplegarlos. Y fuimos. Acto 1. Capítulo 2. Abandonados. Gabe a Lider ahora es un pueblo fantasma, así que nuestras opciones de reclutamiento son pocas. Nuestra mejor opción para Gears es Echo. 5. Una unidad neutralizada estacionada cerca de aquí. Vamos a visitarlos. Cambia pistola... Cambia pistola de... Altear ahora es un pueblo fantasma, así que nuestras opciones de reclutamiento son pocas. Nuestra mejor opción para Gears es Echo 5. Una unidad neutralizadora estacionada cerca de aquí. Vamos a visitarlos. Si me lo vas a decir, ¿por qué me haces leerlo? No me hagas leerlo si me lo vas a contar. Chales. En la próxima no lo voy a leer y si no lo cuenta va a valer pispiote. Porque si no, pues no inventas. Que quema el plan, ¿no? Ah, por cierto, de... Dueldos contra zombies. Les voy a traer el 3 porque el 1 no tiene historia. Yo pensé que tenía modo historia, pero no. No tiene modo historia. Les voy a traer el modo historia de... De... Plantas contra zombies. ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre de... Plantas contra zombies. Se me fue. Batalla por el vecindario o algo así en español. En inglés no me acuerdo cómo se llama. Vamos a tener que tomar este batallón para cazar larvas. No será nada fácil. No te preocupes. Ya tengo mi discurso para reclutar. Sí. Eso es lo que me asusta. Adelante. Creo que va a estar un poquito desincranizada la parte principal del audio, pero ya ahorita creo que ya se arregló. Espera. ¡Ey! ¡Por aquí! ¡Qué pasión! ¡Bueno, florecitas! ¡Escuchen! ¡Sí! ¿Todo el mundo está bien? Buscamos a Echo 5. Somos nosotros, señor. Las larvas acaban de emboscar a nuestra unidad. Un poco adelante. Salieron de la nada. ¡Chales! ¿Vendrás con nosotros? Busquemos a tu personal. Espero de verdad que quede un escuadrón por reclutar. Si no me inventes, vamos a valer... Va a valer cheto la situación. No. No. No queda nadie. Revisemos el sitio de emboscada. Veamos si hay alguna señal de esos gears. Mantén RT para entrar en modo de apuntar con presión. Esto te permite mover la retícula más lentamente. Mantén presión RT para hacer zoom con la cámara. Esto te permite obtener una mejor vista de los elementos en el campo de batalla. Ok. Al parecer es un lugar grande. Ok. Ahí hay armas. Y aquí también hay munición. Ok. Voy a enviar uno por la derecha y otro voy a enviar por la izquierda. ¿Cuánto me cobras? 3 de 3. 3 de 3. Aún puede. Hasta aquí llega. Ok. Te vas a quedar aquí. Ahí mero. ¡Cambio de posición! Espero órdenes. Ok. Tú vas a ir hasta acá. Si me alcanza. Oh genial. Creo que con esto si me alcanza llegar hasta allá. No. Aquí. Ahí. Ahí. Aún quedan larvas. Acaben con ellas. ¿Por qué no se fueron cuando pudieron, idiotas? A vosotros los voy a usar de apoyo para cada lado. A ver, tú vas a colocarte de este lado. De ser posible. Recibido. Explorador reportándose. Y tú de este lado. Creo que a lo mejor sería que se pusiera aquí. ¿Me alcanza? Perfecto. Creo que sí me alcanza. Ahí mero. No, no, no. No saltes, no saltes. Ya salto. Ya estoy listo. Vale, cheto. El primero que se quedará atrás. Sí, me disparó. Ah, sí. Hijo, no, sí. La batieron. Vale, cheto. Que valga la pena. Ok, a ti te voy a mover hasta las municiones. Voy a hacer posible. Ok, dos o tres. Voy afuera. Encontré materiales útiles. Ok, y... Vamos a ver qué tanta área puedes cubrir. Esto no es nada bueno. Y confirmamos. Escaneando. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Cúbrete aquí. Voy a salir. Camión de comunicaciones, adelante. Si queremos encontrar el resto de Echo 5, comencemos por ahí. Y aquí necesito que me... mates a estos, de favor. Voy. Va este tipo. Tú, 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 tú. ¿Por dónde te llevo? Te voy. ¿Cuánto me cobras para llegar? Ah, que me cobro tres. A ver, vamos a intentar llevarlo hasta acá. Movimiento. Espero que no me dan... Nosotros. Y de ser posible que llegue... No llega. Ah, maldición. ¡Revíveme! Ahí voy. Si no mal recuerdo, me queda otra, ¿no? Ay, canijo, qué peso. Ah, sí, es ella. Nada más tengo uno. Ok, pásate acá atrás. Perfecto, corre, 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 corre. ¡Estén atentos! Podrías querer pensar eso de nuevo. Ok, perfecto. Ah, canijo, ah, canijo. Hoy no. Ay, cañón, este sí me dio. ¡Hora de trabajar, gente! Ok, vamos a ver si algunos de estos pueden... Estos creo que les pueden hacer una gran extra. No, están muy lejos para que no es una gran recomendación a los dos. Ay, 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 ay. A ver, tú. ¿Te puedo curar? ¡Ayuda! Eh, a ver. Segundo aire. Confirmo aquí. Ok, tengo un poco menos de vida. Voy a matar directamente a este porque si no me va a fusilar a mí. Eh, no puedo matar al de atrás. Genial. Eh, no, es que este ya tiene poco de vida. Bueno, sí, ya fusílalo. Sí, se ve que iba a pasar. Ok, a ti te voy a fusilar. No puedo fusilar al otro. Ahí está. Fusílame a este. Ah, no me... ¡Última ronda! ¿Recarga? ¡Arma cargada! De favor, fusílámelo. Necesito que me fusiles a este vato. A ver, tú... Fusílalo. Ay, que le chinita. Fusílábelo. ¡Carajo! ¡Fallé el tiro! Ok, ya. Ustedes voy a usar dos para... ...dispararles. Tú estás aquí bien desprotegido. Sí, ya te mueres. Sí, se murió. ¡Amenaza eliminada! Ok, sigo teniendo dos o tres turnos, ¿verdad? Eh, sí creo que sí. Ok. Te matamos a ti. Queda poca munición. Y voy a poner esta cosa. Que vigile a estos dos. Confirmamos. Afirmativo. Te escucho. ¿De hacer posible que tú me le dispares a este vato? Ah, no manches. Trae una mulcher. Este vato. No, pues tú que traes una mulcher. A ver, acércate un poquito más para acá. Aquí, aquí mejor. Ponte aquí. Y necesito un perímetro de este. Ahí, confirmamos. Estoy escaneando. ¡Prepárense para el ataque! Creo que el de atrás me va a matar otra vez a la chavita. Sí. ¡Me hirieron! ¡Me veo! Chales, el de la mulcher también me ayuda mucho. ¡Ah, qué hermosa! ¡Es la hora! ¡Denles con todo! A ver, te puedo mover aquí. Me gastando nada más dos. Ok, sí. ¡Revíveme! Puedo gastarme nada más dos. Y de aquí... A ustedes dos. Bien en medio. Para que les dé bien. Confirmamos. Estableciendo un perímetro. Ok, ya estoy yo de aquí. Este, creo que le puedo dar directamente a este. Necesito recargar. ¡Estoy recargando! No, ¿sabes qué? Me voy a serruchar al de acá. A ti. Ah, nada más puedo que estar delante. Ah, vale. Toro, 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 toro. No, está así. Mátame a este vato. De favor. Ese no era el que quería. Pero bueno. Era este el que quería que le disparara. Adelante. Pero no le dio jamás. A ver, ponte para acá. De favor. ¡Amino! A uno. Disparale a este fulano. ¡Ven acá! ¿Neta no le dio? Vale, cheto. A ver. Está derecho, no manches. Adelante. Estoy listo. Ahí está. Ahí a ti. Píscate ahí. La verdad no. No puedes hacer mucho. Se murió. ¿Pierdo cuando se mueren? Ah, no. ¡Adelante, larvas! ¡Pierdo cuando se mueren! ¡Hija, se mueren más, más, se mueren! Cuando me maten al coronel, va algo cheto. Un golpe parcial, ok. ¡Ah, se mueren más! ¡Sí, tíntalo de nuevo, larvas! ¡Seguros fuera! Eh... Ah, aquí sí puedo lanzar una granada. Perfecto. A ver. Granada de fragmentación. Ahí mero. ¡En espera! ¡Qué pez! ¡Yo quería granada de fragmentación! ¡Ay, chavales! No puedo regresar, movimientos, ¿verdad? No. A ver, tú necesito que te muevas hasta acá. Porque si no te me van a matar. No, ya la mataron. ¡Abatieron a Sid! Puedo reiniciar. Sí, le voy a dar a reiniciar misión porque no. La verdad es eso de que haga movimientos que no esperaba que hicieran, chavales. Aldir ahora es un pueblo fantasma, así que nuestras opciones de reclutamiento son pocas. Nuestra mejor opción para Gears es Eco-5. Una unidad neutralizadora estacionada cerca de aquí. Vamos a visitarlos. Porque si, si no, está saliendo mal, 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 mal. ¡Qué sueño! El único problema es que se tarda bastante en cargar. Chales. A ver, hijo, tú puedes, tú puedes, hijo. Ahí está, iniciar misión. Pero voy a hacer lo mismo, pero esta vez ya, viendo bien dónde, qué es lo que estoy seleccionando. Porque según ya estaba seleccionando para que lanzara granadas, si no, nomás no lanzara granadas. Vamos a tener que tomar este batallón para cazar larvas. No será nada fácil. No te preocupes. Ya tengo mi discurso para reclutar. ¿Lo puedo admitir? Sí. Sí, sí, lo puedo admitir. Aquí. No queda nadie. Revisemos el sitio de emboscada. Veamos si hay alguna señal de esos gears. Ok, voy a mantener todos juntos. Vamos primero por el azul. Y de ahí nos movemos. Ok, vamos a ir para acá. ¡En camino! Son tres de tres. Reportándose. Necesito otro más acá. Aún quedan larvas. Acaben con ellas. ¿Por qué no se fueron cuando pudieron, idiotas? A un tercero por aquí. Está bien. Y al cuarto cubriendo desde acá atrás. Y de aquí de una vez, despliego esto. Y no me alcanza. A ver, ¿qué es la otra? Camuflaje. Esta unidad obtiene el efecto de estado de oculto. Las unidades ocultas son invisibles para los enemigos. Elimino oculto al usar una habilidad o interacción. Ok. Voy a ocultar esta. Son cuatro turnos. Ok, chido. Hay actividad locust. Hay que irse. Ok, vamos a ver si... Es que no, es que luego no le alcanza a dar al mugrebata. Estos tienen muy mala puttería. A ver, si se puede acercar un poquito. No, no, no. Me cobra mucho. Es muy hermoso. A ver, a ver, a ver, a ver. No creo que a lo mejor sería X. Y intentar darle a ver. Ah, pues sí le dio. Porque a veces sí le da y a veces no. Sí, hay que... ¿Ves con este vato? Es como que mientras más lejos, más le cuesta darle. Si no, más puedo darle a estos dos. Pues una vez lo funamos. Ok, ya está funado prácticamente. Voy a poner esto para proteger al vato este. Que nada más tiene un rango muy, muy pequeño. Voy a ponerlo ahí. Estoy vigilando. Recibido. Este debe ser posible. ¿Puedes dispararle al otro? Sí. Ok. Otra vez. Disparo fallido. A ver. ¿Hasta dónde está la...? Es muy, 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 muy corta la zona de este tipo. Ay, que se muere. Vamos a hacer mejor cambio de habilidad. A ver, ¿qué es? Refugiarse. Cargar voy en el tower. Refugiarse. Ey. Ok, a ti. De ser posible, si le puedes dar a este. No manches, está... No está cubierto ni nada. Ok. Otro más. Perfecto. Y... De estos para que le dé a los dos. Ah, no llega. Bueno, pues ya ni pues. Estableció la kill zone. Aquí voy a pasar a la tipa aquí. Tomando posición. Y... Que me vigile estos de acá. Si se acercan a esta área... Vamos a ir para allá. Que los... Que los mate. Vigilando. ¡Atención! ¡Actividad, locust! ¡Te tengo! Oh, genial, 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 genial. ¡Sólido como una roca! ¡Terminemos con esto! Ok, voy a hacer invisible a la tipa de allá... Porque si no me la van a matar. ¡Sin municiones! ¡Uy, cha! ¡Contigo, Mechai! Es que en serio contigo, Mechai. De lance. ¡Ajá! A ver, contigo... Tú de una vez... ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡No manches! ¡Cómo falla! ¡El arma está vacía! Ok. Y recargas. ¡Estoy recargando! ¿Órdenes? Ok. Si puedes darle a este hijo... Es mucho más chido. No, no, no. Este no. Ahí sí. ¡Se agotan las municiones! ¡Sin munición! ¡Recargas! ¡Voy a recargar! ¡Cúbranme! Explorador reportándose. En teoría está oculto. Entonces no tendría que haber mucho pez, creo. A ver, dice... Dispara. Camuflaje. Ejecución. Liquida a un enemigo derribado. Proporciona un HP. Ok. Pues le voy a disparar. Pues le voy a disparar, ¿eh? ¡Fallé! ¡Maldición! ¡Te cae que fallas! A ver, otra vez. Ya no tengo... Objetivo derribado. Ok. Voy a recargar. Perfecto. Perfecto. Prepárense para imbéciles. Justo tanto. Perfecto, perfecto. Otra vez. Eliminamos al enemigo. Le voy a lanzar granadas aquí, ¿eh? Vale, hasta allá sé que no alcanzo, pero este sí sé que sí. A ver, desplazamiento. Lanzar granada. Plantear granada. Lanzar granada. Vamos a lanzarla. Ahí. ¡Ahí va una de fragmentación! ¡Oh, qué bonito! ¡Pero uno! Ok, vamos a cambiarla a esta. Perfecto. Si te puedes desplazar un poquito. Cuéntame, cobras hasta aquí. Me cobras dos. Decisión. Es que me voy a acercarme nomás un poquito. Ahí me va a tapar este. A ver, ahí uno de dos. ¡En camino! Y guardia. De favor. Ahí está. ¡Perfecto! ¡Descamiando! Tú, disparale a este fulano. ¿No puede disparar? Acanija. ¿Me quedé sin municiones o qué, Pes? No, me quedé sin municiones, ¿entonces? No, ni idea de qué habrá pasado. A ver, vamos. Muévete. Aquí. Ahí no, ahí no. ¡Ah! Chales no puede encontrar un lugar donde no me... no me vayan a disparar. A ver, ahí. Sí. Andando. Corre, corre, corre. Camión de comunicaciones, adelante. Si queremos encontrar el resto de Eco 5, comencemos por ahí. Y le vas a poner un área de vista a este baat. Donde no se pueda salir. Creo que de ahí ya no sale. Afirmativo. Ajá. Tú, dispara... A ver, si te puedes mover aquí atrás. Sí, tú tienes mucha vida, ¿verdad? Sí, sí tienes bastante vida. Vamos a crear uno de tres. Dispárale. Estás muy cerquita. Sí, no manches, que me ayudas. Ok, perfecto. Buen trabajo. Y vamos a poner uno de estos... para este lado. Confirmamos. Estableciendo un perímetro. Y a ti te voy a acercar hasta acá. Los de tres. Y también... un perímetro de ahí. Como es Ignacher, pues está muy corto a su... su distancia. Todos, manténganse firmes. Buen intento, imbécil. Es hora de jugar al exterminador. Dos de tres. Aquí. Muérete. Ya está. Perfecto. Exterminado. Tú ven aquí. ¡En camino! ¿Qué tenemos aquí? Regrésate para acá. Dime que me gastas uno nada más. Ahí. Donde tenga cobertura. Está bien. Tú ahora sí, muérete hasta acá. Si me alcanzas, si me alcanzo. Te leo. Tú igual hasta... Tú creo que sí llegas, ¿no? Sí, sí, sí llegó. El paquete está asegurado. El turno del enemigo. ¡Es la hora! ¡Venles con todo! Que ya aguantame, estoy guachando si no hay nada más en el mapa. Porque si hay algo más, pues... Pues chido, lo agarro de una vez. A ver, por allá... No. Ok, creo que sí ya. Ven para acá. ¡En camino! Las larvas sorprendieron a estos gears. Al menos llevaremos sus placas a casa. Ok. Otro que venga hasta acá. No, no llega. ¿Dónde es lo más que llega? Ahí. Acabamos de tiempos. Creo que pues hay dos, tres. Solo un poquito largo, estoy ido por lo del reinicio. A ver, lo más que llegas. Lo más que llegas, lo más que llegas. De preferencia que esté atrás de cobertura. Explorador reportándose. Tú creo que llegas hasta acá, ¿no? Sí. Bueno, llega hasta el... Auto. No, creo que cómo se llama. ¡Prepárense para los problemas! ¡Larvas a las 12 en punto!